Yo me siento muy contenta de que podamos arrancar ya esta obra. La primera de Respira, pero pues vamos por las otras seis y pues sabemos que va a ser una obra con mucha calidad y que le brinda mucho beneficio a estas 200 mil personas. Aquí tenemos alrededor de 50 mil vehículos diarios en toda esta zona. Más de 200 mil personas se van a ver directamente beneficiados. Debe durar menos de 10 meses, son 3.8 kilómetros, son dos cabines de circulación, un estacionamiento de 3 metros, banquetas, arreglados públicos, semáforos. Se seguirán construyendo y generando porque Mexicali está creciendo exponencialmente y hay que tener una ciudad con un ordenamiento urbano sustentable, pero además adecuado a lo que requieren las familias mexicalistas. Sabemos que va a haber molestias durante los próximos 10 meses, pero el beneficio va a ser permanente.